Es esta la graduación número 33 que efectúan en el centro provincial Carlos Rolof, con la culminación del nivel educativo de cerca de 120 alumnos. A pesar de la contingencia epidemiológica en la provincia, los graduados se enfrentan los exámenes de ingreso a la educación superior con máxima calidad. A pesar de la interrupción, la preparación por la televisión, después ese mes que se nos otorgó para seguir preparándonos, se aprovechó y creemos que los resultados van a ser excelentes porque sí, realmente la preparación ha sido excelente, ha sido muy buena. La selección de los alumnos más integrales del nivel educativo, los que recibieron el reconocimiento de los profesores y el resto de los alumnos, fue un momento emotivo en el acto. De igual manera resultó Bárbaro Joel García Cairo como el egresado más integral. A la par, destacaron la labor de los profesores durante la etapa en el centro. Desearles muchos éxitos a nuestros estudiantes que se encuentran en pleno proceso de 12º grado y que les resta la prueba de ingreso de historia y que obtengan buenos resultados, que obtengan la carrera que desean. Nosotros después que culminemos la tercera prueba de ingreso, iniciará el proceso de otorgamiento. Hay tres momentos en el otorgamiento. El primer proceso es para aquellos estudiantes que se presenten a las pruebas de ingreso y aprueben con un mínimo 60. El segundo proceso de otorgamiento es para los estudiantes que se presentaron a las pruebas de ingreso y que no aprobaron. Y un tercer momento es para los estudiantes que decidieron no presentarse a las pruebas de ingreso. Una placa fue develada en la institución, pues los alumnos que hoy culminan sus estudios en el único pre-vocacional de la provincia son parte de las casi tres décadas y medias que lleva el centro preparando estudiantes con destino a las carreras de ciencia. Yo todavía no estoy preparado para decirle adiós. Es que estoy aquí y no sé, y no he asimilado todavía que me tengo que ir el viernes, pero a Roló nunca se le puede decir adiós. Siempre vamos a estar aquí, siempre vamos a ser de Roló. No se le dice adiós a Roló. Guillermo Martínez López, Notisur.